Hola a todos y bienvenidos al canal Notus, un espacio de conexión para los que formamos, queremos formar o hemos formado parte de la comunidad universitaria. Aquí vamos a compartir información que te será de mucha utilidad. El día de hoy te mostraremos los mejores cursos online donde puedes aprender inglés de forma totalmente gratuita. Si tú estás empezando a aprender este idioma, te recomendamos las siguientes plataformas online totalmente gratuitas que te enseñarán inglés desde el nivel más básico a uno hasta un nivel profesional, seguro. Duolingo. Duolingo es un sitio web y proyecto social destinado al aprendizaje gratuito de idiomas y a la certificación del nivel de inglés. Además de su versión web de escritorio, cuenta con una aplicación para iOS, Android y Windows Phone. La metodología de aprendizaje es muy práctica y no es necesaria la lectura completa de textos de gramática. Uno puede llegar a entender el significado del mayor número de oraciones en el curso de forma intuitiva, solo con las imágenes, la pestaña de traducción y los errores que el programa te corrige. Estudiar aquí es 100% gratis y puede llegar a ser muy divertido debido a que tiene un sistema de logros, rachas, ligas, monedas virtuales y más. Además, presenta la opción de tomar un examen de certificación oficial, el cual tiene un costo de 50 dólares. ABA English. ABA English es una academia de inglés cuya metodología se basa en los principios del método natural de la enseñanza de lenguas extranjeras. El método natural destaca porque progresa con el inglés en el orden natural de aprendizaje. Primero se entiende, después se aprende a hablar, a leer y después a escribir, como si de un niño en su lengua materna se trata. El curso está desarrollado en un modelo de 144 unidades didácticas, basadas en cortometrajes y ejercicios 50% orales y 50% escritos, donde podrás aprender como si estuvieras en el extranjero a través de un itinerario estructurado basado en su material para que aprendas inglés de forma natural y sencilla. Inscribirse es sumamente sencillo, solo debes registrarte y listo, podrás empezar a aprender este idioma totalmente gratis. Cursos para perfeccionar habilidades específicas. Curso para perfeccionar tu habilidad en grammar. A través de la plataforma Coursera y dictado por docentes de la Universidad de California, llegue este curso de perfeccionamiento en gramática inglesa, con el cual podrás identificar el correcto uso de los tiempos verbales, usar signos de puntuación de forma efectiva, utilizar diversos tipos de oraciones, escribir en general de forma más efectiva en inglés. Para ello, deberás estar registrado en la plataforma Coursera. Tenemos un video donde explicamos cómo es el registro en esta y otras plataformas de aprendizaje online. Curso para perfeccionar tu habilidad de listening. La mejor manera de mejorar tu habilidad de comprensión auditiva en inglés es escuchando conversaciones. La principal dificultad es que muchas veces estos no van acorde al nivel de dominio del idioma que cada persona tiene. En este curso gratuito de inglés, aprenderás a desarrollar tu audición en este idioma con diferentes podcasts en los que se tratarán temas gramaticales en diferentes niveles, principiante, intermedio y avanzado. Podrás aprender a tu ritmo y a tu tiempo con el método del podcasting. Explorarás las diferentes pronunciaciones según el contexto de la conversación e identificarás los errores comunes al momento de conversar o escribir en inglés. Lo mejor de todo, 100% gratis. Inclusive puedes descargar los audios para escucharlos mientras vas en el transporte o en cualquier momento libre. Si quieres perfeccionar tu speaking. En caso tu deseo sea mejorar tu pronunciación, te recomendamos este curso dictado por el Instituto de Tecnología de Georgia. Con el cual podrás mejorar tu pronunciación y fluidez, aumentar tu vocabulario en inglés y aprender el mejor lenguaje corporal para diferentes entornos culturales. El curso se encuentra alojado en la plataforma Coursera, motivo por el cual se puede auditar de forma gratuita e inclusive tiene la opción de solicitar la ayuda económica, beca, con la que te dan el certificado sin coste alguno. Si deseas profundizar en inglés de negocios. En un mundo tan globalizado como el actual es fundamental usar de forma apropiada el idioma inglés al momento de realizar transacciones comerciales. Este curso está enfocado en el desarrollo y uso de vocabulario, gramática, pronunciación y habilidades de comunicación hablada dentro de un contexto comercial. Para cursarlo deberás estar registrado en Coursera y será tan fácil como ingresar al link e inscribirte en él. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Los enlaces a todas las plataformas mencionadas están en la caja de descripción. Coméntanos si conoces algún otro curso de inglés gratuito o si te interesa aprender otro idioma distinto a este, para nosotros realizar un vídeo con la mejor información disponible. Esperamos que este vídeo haya sido de utilidad para ti. Te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos para ayudarnos a crecer. Recuerda que tenemos vídeos nuevos cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias.